Hola amigos amores, hoy vamos a hacer una deliciosa crema de zapallo con riseta de mebulita, pero a mi estilo. Empezamos a cortar nuestro zapallo, vamos a asar un pimiento rojo, lo pelamos y lo trituramos. Dos dientes de ajo y dos pedacitos de chile, dos cucharadas de matequilla, una cebolla perla con tembluna gruesa, una taza de calde pollo, un poquito de apelo y una taza de cebolla blanca. Ahora ponemos en una olla bien caliente nuestra matequilla y para que no se pierne ponemos aceite de oliva con tobillo. Incorporamos el ajo, el chile y el pimiento rojo dorado. Ponemos nuestra cebolla perla, cebolla blanca, el apio, nuestro integrante estrella, el zapallo. Lo ponemos para que se vaya sellando, ponemos dos cucharadas de sal, una taza de caldo de pollo. Lo tapamos por 20 minutos para que reduzca y mira que textura va cogiendo. Media taza de crema de leche y esto lo llevamos a la licuadora por 3 minutos. Lo licuamos, lo cernimos para que tenga una mejor textura. Mira esta delicia. A esto yo le llamo comida casera con toque culmer. Somos gastromático. Sexy.